suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro Barcelona brutal noticia la venta de Chad y Riyad a Crystal Palace un auténtico palancazo para el Barça vamos a por ello pues bien el Barça recibe varios millones de euros por la venta del central marroquí Chad y Riyad el club inglés hizo oficial el fichaje del central cuyos derechos compartían el Betis con el Barça el club azulgrana autorizó la operación para ingresar y por el overbooking de centrales que hay Chad y Riyad ya es nuevo jugador del Crystal Palace y una operación en la que el Barça saldrá enormemente beneficiado el club blaugrana cedió al central zurdo al Betis una opción de compra cercana a los 3 millones de euros y manteniendo a futuro el 50% de la plusvalía de un futbolista que ahora se ha vendido por unos 15 millones de euros más variables la operación hará ingresar al Barça más de 8 millones de euros ya que el Betis ha ejercido la opción de compra para venderle a la Premier League un ingreso que computará antes del 30 de junio y ayudará enormemente a cerrar el balance con posibles beneficios Chad y Riyad salió del Barça el pasado verano porque Xavi Hernández no iba a apostar por él el ex director deportivo del Barça Ramón Planes vio la oportunidad para llevárselo al Betis y formalizó una operación que ha acabado generando beneficios importantes para las dos entidades Chad y Riyad se salió del Betis su progresión no pasó desapercibida de hecho el director deportivo del Barça Deco comunicó al entorno ya en el mes de diciembre que deseaba repescarle este año pero la irrupción de Mika Fai y sobre todo del canterano Cubarsi hizo que finalmente el club blaugrana se decantara por vender al futbolista de forma definitiva los más de 8 millones de euros que percibe el Barça pueden verse incrementados porque el traspaso también se ha cerrado con algunos variables que pueden engrosar aún más la venta en los próximos meses el Barça pierde a un central zurdo muy interesante pero acaba recaudando un dinero que también será clave para el límite salarial de la próxima plantilla Chad y Riyad una vez cerrada la operación confesó que estoy muy contento de unirme a Crystal Palace me interesaba venir aquí por la historia del club y por la liga en la que juega me han contado como han jugado este año y creo que se complementa perfectamente con mi forma de jugar el club tiene jugadores de alto nivel que son jóvenes y yo he venido aquí para seguir su misma trayectoria para crecer como ellos han crecido aquí sin lugar a dudas es una brutal noticia los 8 millones que deja la venta de Chad y Riyad al Barça sobre todo referente al tema del fair play seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos mañana el debut a España en la Eurocopa a las 6 de la tarde contra Croacia y uno de los jugadores que la puede romper en ese partido es sin lugar a dudas nuestro crack canterano Lamin Jamal vamos a escuchar lo más destacado de la última entrevista de Lamin Jamal con la selección española no tiene desperdicio vamos a por ello estamos con Lamin Jamal jugador de la selección española 16 años tu primera Eurocopa ¿cómo te ha cambiado la vida? en un año también sí, bueno hace... la Eurocopa del 2020 estaba ahí con mis amigos en un centro comercial mirándola pues ahora ya estoy aquí a jugarla oye mira hablamos de tu edad ¿no? Al Caraz el que acaba de ganar Roland Garros el otro día me me entrevista precisamente en el mundo deportivo y decía este momento se comparaba ¿qué hacían los con 16 años? pues el Big 3 ¿no? Djokovic Djokovic Rafa Nadal y Roger Federer ¿tú no sé si te has planteado qué hacían con 16 años que tú ya estás en una Eurocopa jugando en el Barça pues gente como Messi como Cristiano como Mbappé sí, bueno a ver no lo pienso mucho porque al final también era en otras épocas pero bueno intento enfocarme en el presente que es ahora jugar la Eurocopa y centrarme los partidos ¿que te comparen con toda esta gente ¿a ti te da cierto vértigo o es un orgullo? no, yo creo que al final son comparaciones que hace la gente intento ser yo jugar a mis juegos y o sea que la gente me reconozca por mí y nada eso en este año con todo el boom futbolístico y mediático que has tenido ¿quién te ayuda a gestionarlo? bueno estoy mucho con mis padres y mis amigos intento estar tranquilo mantener la misma vida que tenía antes y nada yo creo que eso al final te deja crucis en el suelo igual que eras antes Rodri después del partido de Mallorca hablaba de ti que eras y de Nico también que eras unos extremos diferentes distintos ¿tú te sientes también un jugador diferente dentro del campo? bueno sí es verdad que estos últimos años no hay tantos extremos como yo y Nico van quedando menos pero bueno es lo que hemos hecho siempre en nuestros juegos así y nada pues muy contentos de que se nos reconozca de esa manera en este sentido ¿tú? ¿cómo de qué manera mejor te sientes jugando? ¿cómo disfrutas más jugando? bueno yo creo que obviamente cuando tenemos el balón cuando el partido de idas y vueltas cuando está abierto obviamente yo creo que a ningún extremo le gusta un partido cerrado y nada partidos con la selección la verdad que me lo paso muy bien ¿pero en qué momento dices bueno va vamos a pasarlo bien aquello de ahora sí estoy disfrutando como jugando jugando con mis colegas sí bueno yo creo que en todos los partidos que juego con la selección al final cuando juego con Nico el otro equipo el otro equipo tiene que cerrar por su banda y tiene que cerrar por la mía entonces ahí me lo paso mejor porque estoy muchos uno contra uno eso aportas mucho dribbling también mucho descaro ¿eso se trabaja o es una cosa ya de personalidad? bueno yo creo que eso te sale a ti mismo o sea toda tu vida y yo haciéndolo desde que soy pequeño en mi juego así yo creo que se puede trabajar este Eurocopa ya llevas un año explotando en el Barça también en la selección pero es la primera gran competición el gran primer escaparate que tendrás ¿crees que puede ser tu gran confirmación como futbolista? sí bueno yo creo que al final la Champions y la Eurocopa son dos torneos en los que demuestran lo que eres y al final donde te ve todo el mundo y nada yo creo que en vez de presión tiene que ser algo para tú estar motivado y poder demostrar lo que eres a nivel grupal el objetivo es claro a nivel individual ¿tú te has marcado algún reto? no yo creo que disfrutar porque al final cuando disfrutas es cuando mejor te lo pasas y eso disfrutar de mi primera Eurocopa ojalá que en España mañana Croacia con un hat-trick de la Min Jamal vamos ya sigamos con el temazo principal como sabemos el club está buscando un extremo izquierdo de alto nivel y siguen sonando varios nombres para esa posición que tanto flaquea en nuestro Barcelona pues bien noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que uno de estos tres brutales extremos izquierdos ya es prácticamente jugador del Barça para la próxima temporada y se trata de nada más y nada menos atención que del crack de tan solo 21 años de edad que todavía pertenece al Etic Club y que va a ser con total seguridad mañana titular en el partido que juega España contra Croacia Nico Williams la misma fuente afirma que Nico Williams ya tiene prácticamente el acuerdo cerrado con el Barcelona y el club pagará su cláusula de 50 millones de euros el próximo 1 de julio a mi me parece un brutal jugador lo tiene prácticamente todo es una auténtica bala tiene gol calidad y sobre todo tiene solo 21 años de edad es verdad que a mi me gustaba un poco más Luis Díaz pero Nico Williams seguro que va a hacer una brutal dupla la próxima temporada junto con su amigo Lamine Jamal en nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos cures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos